Hola, estamos conversando con Paul Orenth. Paul, a veces el mercado tiene mala prensa. Ahora que estás participando en un coloquio sobre la obra de Adam Smith, ¿cuál es la relación entre el mercado y las virtudes? Bueno, es interesante porque eso marca la pauta de lo moderno, lo que entendemos moderno. La virtud suena muy antiguo, ¿verdad? Pero el mercado con Smith adquiere una connotación muy interesante porque lo antiguo era depender del poderoso. Por eso se incidía la virtud en un individuo determinado, la virtud del aristócrata, del rey, y todos dependíamos de la virtud de uno. Con Smith empezamos a mirar que esa virtud abarcaba un espectro mucho más amplio y esa amplitud es de la sociedad moderna, de la sociedad burguesa, lo que hoy día llamamos mercado. Es decir, la virtud está desperdigada, por decirlo de alguna manera, en muchos individuos. Y el mercado lo único que tiene que hacer es decir la gente, es dar rienda suelta a su capacidad de iniciativa para descubrir su virtud. Y eso es lo moderno. Y ese es el gran aporte. Actualiza o reactualiza o le da una dimensión a la virtud que durante siglos, si no milenios, nunca tuvo. ¿Es posible hablar de virtudes propias del mercado? Claro, porque lo que hace el mercado es establecer un sistema en el cual los individuos pueden agenciarse de manera mucho más sencilla, bienes, contratos y demás, a un esfuerzo mínimo. Y eso es poco comprendido, porque se asume que el mercado es de un grupo poderoso, siempre son unos cuantos los elegidos, cuando el mercado lo somos todos. Con nuestras elecciones cotidianas, en el día a día, y hoy día con el esquema global, con las comunicaciones, eso es mucho más radical. Sin embargo, solemos tener una ojeriza con relación al mercado, porque es la vieja costumbre de asumir que son otros los que nos ponen las pautas cuando, a la verdad, somos nosotros mismos los que establecemos nuestro derrotero. En ese contexto, ¿cuál es el rol, si hay un rol, cuál es el rol del poder político en el mercado? A partir de ahí, el rol del poder político debería ser el de siempre, que nunca lo fue, que es dar seguridad. Esa seguridad es defender derechos, apuntalar la libertad individual, es decir, que cada individuo sea escogido su propio camino, que se sienta seguro en ese camino, que no se sienta violentado, que no sea robado, estafado. Eso que suena tan simple es el gran reto del mundo moderno, pero siempre fue el reto del mundo en general. Es decir, es una vieja historia no cumplida. Así que, es una historia vieja, ¿no? Y que tiene futuro, porque el ser humano, la humanidad en general, siempre va a tener la violencia como el factor a evitar. Sin embargo, los sistemas modernos han establecido sistemas violentos, muy sofisticados, a través de los impuestos, a través de las altas regulaciones, y que aparentemente nos dan seguridad cuando sucede todo lo contrario. Nos quitan derechos. Dijiste the I-word, es decir, impuestos. ¿Por qué los impuestos son violencia? Los impuestos, como su palabra lo dice, es imposición. Entonces, allá hay un problema desde la propia palabra. Entonces, a partir de la propia palabra, uno tiene que escaparse de la realidad y tratar, y eso siempre lo ha hecho el ser humano, de almordar la situación. Cuando los seres humanos establecieron que esa visión impositiva en sí es violencia, lo que buscaron siempre es contrarrestrar ese poder. Y es el surgimiento del Parlamento, de la visión de que los derechos tienen que tener representación para controlar ese poder que pone impuestos, que ejerce violencia. Eso, que es muy antiguo, también es una tarea pendiente. La tarea pendiente es cómo amoldar esa capacidad del poder a que los impuestos tengan un viso de racionalidad y no caigan en arbitrariedad. Que suena simple, pero en un mundo de altos impuestos con déficits fiscales y todo lo que hoy día conocemos en casi todas partes del mundo, es algo que es muy conocido, pero es de vieja data siempre. ¿Cómo controlar los impuestos? Siempre con derechos. El derecho por excelencia es el derecho de propiedad. Entonces, eso está en el origen del derecho constitucional, sino básicamente es un esquema que nace de la propia organización. Los impuestos deberían tener la capacidad de ser racionalizados para poder establecer el control efectivo del poder político y no la inversa. Lo que tenemos es un sistema de poder político totalmente arbitrario que controla la sociedad. Ese es un reto pendiente. Finalmente, Paul, has mencionado varias veces la palabra antiguo. Así es. Y en este contexto, ¿cómo es que Adam Smith no es antiguo en el siglo XXI? Por lo que te señalaba, él lo que hace es poner, en primer lugar, es un ilustrado. Es un hombre del siglo XVIII. Y al ser un hombre del siglo XVIII, es un hombre que redescubre el individuo. La importancia moral de una persona. La importancia moral de lo que hablábamos al comienzo, de mercado. Que al fin y al cabo es interacción de gente, de ciudadanía, ejercicio de derechos, de propiedad. Eso per se lo hace moderno. Pero como te decía, eso es de vieja data. La historia de la humanidad siempre ha sido una lucha constante por que el individuo pueda defenderse de la agresión constante, de su entorno y de la agresión del poder. La historia de la humanidad es eso. Mientras más libre o mejor protegido esté el individuo con relación a esa esfera de protección, la historia no engaña. El beneficio es enorme para el individuo y para la sociedad. Paul, muchas gracias por compartir estas ideas y estas experiencias con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias.